¡Suscríbete al canal! Hostia, lo que voy tocado de oxígeno Y de oxígeno no, de combustible, ¿no? Mil y pico, mil y pico, mil y pico 500 Vale, ahora mismo estoy un poco perdido No te voy a engañar No sé muy bien dónde tengo que ir Ah, espérate Ah, mira, aquí debajo A ver, salir Escanear Exclusa de aire, kit de construcción Si necesito un dispensador ¿Qué coño es un dispensador? Vale ¿Qué es esto? Ah, ¿qué es esto? La motito, ¿sabes? Estoy retrasado Eh, ¿dónde está mi moto? Vale, ¿qué es un dispensador? Aquí arriba, ahí Ah, cables, ¿no? Lo que aquí no puedo construir, ¿verdad? Aquí no hay plano para construcción No, plan... Eh, ¿qué es esto? Ah, lo de Tomb Raider, es verdad Ya lo vi No, aquí no hay plano de construcción, ¿eh? Platillo, no sé cuánto Tengo que volver a casa, ¿no? Me toca volver a casa Y tengo que hacer un dispensador Ey, ¿qué hay allí? Ah, el oxígeno, es verdad Que por ahí se viene, ¿no? Durabilidad 4 Ah, esto es el mazo, ¿no? Combustible 15 O sea, se está quedando sin combustible Eh, un ataúd ¿Puedo hacer las cosas desde la moto? No Vacío ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué hay en los ataúdes? ¿Qué se busca en ellos? Y esto, esto se reparaba, ¿cómo? Espera, ¿esto cómo se reparaba? ¿Qué pedía esto? Herramienta de reparación Herramienta de reparación y dispensador, ¿vale? Esas dos cosas ¿Dónde está mi moto? Aquí Herramienta de reparación Dispensador ¿Yo no tenía una máquina para rellenar esto? Creo que no me la traje ¿Qué hay? Ah, un cadáver, sin más Reventado por la mitad Vale, ahora con la motito Voy bastante rápido, ¿eh? Como reparo la moto, por cierto Con herramienta de reparación, supongo, ¿no? Sabes que tendré que despejar todo esto Para poder pasar, ¿no? Y alcanzar una zona nueva o algo Hostia, que rápido voy con la moto ahora, tío ¿Aquí se puede entrar? Aquí, si se podía Hostia, acaba de perder vida, ¿has visto? Porque me he estampado Y tengo que hacer uno de combustible Vale, a ver A ver, a ver, a ver Que hemos conseguido Unas cuantas cosas nuevas Aquí, herramientas Dispensador Y herramientas de reparación Ideal para lidiar con tuercas Tornillos y desobediencia Con un buen golpe Y el movimiento de rotación perfecto Cuando tienes pocos recursos Cuando corres un gran riesgo de muerte Por lesiones graves Sed, hambre y fatiga Construir una mansión de tres pisos Es la mejor opción Como bien demuestran muchos casos De supervivencias similares Para esta tarea No hay mejor herramienta Que un dispensador Ok ¿Me pide energía 99? ¿Cómo que energía 99? Ah, vale, no Que tiene 99 de energía Esto tiene durabilidad de 15 Vale, aún no he conseguido Un arma mejor que Que el chatarrero, ¿no? Aluminio Dos metales refinados Cinta aisladora Aluminio Dos metales refinados ¿Esto qué era? Vale Aluminio Dos metales refinados Que no sé si tengo Yo diría que sí tengo, ¿no? Dos metales refinados Y cinta aisladora gruesa ¿Cuántas cintas? Eran dos, ¿no? Ah, dos metales refinados ¿Puede que haya aquí? Perfecto Vale, tenemos herramienta de reparación Let's go Ok Espera, esto lo voy a dejar aquí Toda esta agua Y toda esta comida, tío Vale, también Todo esto oxígeno Ya no me vale para nada, ¿no? Lo que sí que voy a llevarme Es esto para cargar el El de oxígeno ese Dejar la sisaya también Ah, no, mentira Se me está acabando la sisaya Esa electrónica Chatarra también se me está acabando Ok Vale, lo otro ¿Qué es? Dispensador Batería Inductor Metal refinado Baterías no tengo Un metal refinado No sé qué es el inductor Supongo que podría serlo Batería Inductor ¿Y qué era lo otro que me pedían? Dos cintas y dos metales Vale, ¿qué coño es el inductor? A ver si me lo han dado también Recursos Compuesto Inductor Vale Metal Plástico y dos cables Bien Objetos Algo nuevo Vale Metal No hace falta metal No hace falta mucho metal Ok Y... ¿Esto qué es? Ah, vale La radio esa Vale Vale Me hace falta mucho metal No hay metal porque suelto ¿Cuánto tengo? Tengo ya... Eh, tuve una cantidad ya Sugerente, ¿no? Mira, aquí hay un poquito más Aquí hay otro Listo Eh, ¿dónde? ¿Dónde? Ahí Creo que tengo suficiente ya Ay, tengo que hacer combustible También, tío Vale, primero Me hace falta Un chatarrero ¿Vale? Para suplir este Cuando se me gaste Y... Recursos Aquí Dos metales refinados Plástico Plástico y dos cables Tengo, 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 tengo Plástico Y dos cables Inductor Esto es un inductor sencillo como este Un circuito eléctrico Y casero Bueno, puedes uno utilizar hasta que no puedas filtrar ni regular la primera carga Dispensador Energía 99 Pues ya tengo todo lo que me piden, ¿no? Los dos chatarreros Tengo un montón de herramientas Que no sé para qué valen Me estoy agobiando, eh Con tanta cosa Vale, y quiero combustible ¿Puedo hacer combustible? ¿No puedo hacer combustible? ¿En serio? Combustible Dos de metal y dos de resina Dos de metal y dos de resina ¿Dónde estaba la resina? Bueno, ¿qué coño era la resina? Vidrio Alcali Miel Sal ¿Dónde se conseguía la resina? No recuerdo Encontré esto de nave vieja Puedes intentar reparar el motor y volar Lo principal es recordar cómo encender nave vieja Tienes que estar en la boquilla de motor y ver si hay chispa En fin Gente, ¿dónde se conseguía la resina? No sé dónde se conseguía la resina No lo recuerdo, tío Porque además no tengo, creo, eh Tengo piezas electrónicas Tengo miel Sal Titanio Tela Plástico Las bombillas Cables Vidrio Alcali Batería Kit Rollo de tela El shawarna Pintura No tengo resina Aluminio Más piezas Imán Plástico Pintura con plomo Ah, mira, resina Coño ¿Dónde se conseguía esto? Resina y metal era, ¿no? Me queda uno de metal Me pedía Dos de metal, ¿puede ser? Dos de metal Vale Una bolita de metal Bolita de metal Bolita de metal Aquí Ok Voy a dejar el ojo este Bueno, no Lo llevo conmigo a otras partes Entonces El combustible Supongo que me lo equipo ¿No? Así, a ver Llenar Llenar Aquí Hostia, que poco ¡Que poco! ¡Que poco carga el combustible! Creo que voy a hacer otro ¿Dónde estaba la resina? Aquí Vale, pues me falta metal ¡Que poco carga, tío! ¿Y la herramienta reparadora ¿Cómo la uso? A ver Herramienta de reparación ¿O repararlo? Reparar ¿Te he reparado? Vale Choterrero Espera, este Dos de metal, por favor Bueno, para romper esta bola Ah, no Que no es una bola de metal, coño Eso tampoco Bueno, porque hay metal No, esto no es metal tampoco Esto es metal Ahí me da Vale Recarga súper poco El... Pensé que lo iba a recargar entero, tío ¡Qué chasco! Era aquí, ¿no? El combustible Ok Pues ya tenemos Todo lo que nos pedían Ok Vámonos La durabilidad Bueno, la durabilidad Da un poquito igual Porque si eres cuidadoso No te estampas con las cosas Pero combustible Es importante Gente, ¿me podéis decir Dónde se conseguía la resina? Porque no me acuerdo, ¿eh? Y me va a hacer falta Seguro que os acordáis Más que yo ¿Aquí qué hay? El mío Mira, lo primero que vamos a hacer Es... Bueno, realmente no me hace falta Llenar esto, ¿eh? No me hace falta llenar esto Pero lo voy a hacer Vale, se está cargando Se va hinchando ¿Lo veis? Y esto lo vamos a reparar Herramienta de reparación ¿Cuál es aquí? Recargar oxígeno Y esto es infinito, ¿no? Igual este es infinito Entonces este lo puedo desmontar Y desmontándolo Creo que no te devuelve todo Pero te devuelve parte de los recursos ¿Verdad? Desarmar Cinta Ok Que no, coño Deja de repararlo todo Pesado Vale, pues está guay Tener ahí una estación de oxígeno Así que esa estación de oxígeno La puse Porque no tenía para reparar esto El que usted tiene Torreta antiasteroide Que funciona Si encuentras Acerca de todo lo que puedas Y fíjate Si encuentras algo que sirva Que hija de puta Ahí, ¿sí? Todo el rato Queriendo que te revienten Vale, a ver Aquí me hacía falta El chisme ese Reconstruir Ah, el dispensador Tengo que equipármelo Reconstruir Elegir módulo Ah, mira Pasillo Tubo Módulo Juuu Exclusa de aire Me pide mil cosas Decoración What? El módulo no está seleccionado Exclusa de aire rota Exclusa de aire, ¿no? Me faltan dos de titanio Pero chicos Exclusa de aire pequeña Exclusa de aire de pasillo Piso Piano What the f... Momento, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde estoy? ¿Construir qué? ¿A dónde me he ido? Vale, espérate Reconstruir Elegir módulo El módulo no está seleccionado Exclusa de aire rota A ver, yo supongo que necesito Piso, techo, varios paredes Exclusa de aire ¿Y cuál tengo que usar? Aluminio, titanio Exclusa de aire Este, ¿no? Funciona como una entrada Aunque también como una salida Según desde qué lado Quieras atravesarla Pero eso no cambia su esencia La exclusa de aire sirve para acceder Al módulo de servicio Desde el espacio Y también para salir Probabilidad de violación 3% Oxígeno menos 4 Energía menos 3 Titanio por 2 Ah, vale Que ahora tengo que darme la vuelta Y buscar titanio, ¿no? Ah, o sea que ahora Podré construir una base ahí De haberlo sabido Traigo el titanio, tío Ahora me tengo que traer Las cosas de allí para acá Aquí ve Vale, para tu momento Vamos a Recargar el oxígeno Creo que Esto es infinito, ¿no? Sí, esto es infinito Porque no tiene ningún valor O sea, que vaya bajando ni nada Esto es infinito Esto queda por titanio Tío, con las idas y las vueltas, ¿no? Joder Ida para acá Ida para allá ¿Por aquí habrá titanio? No Aquí no hay titanio, ¿eh? El titanio son las bolitas Que tienen pinchos Y aquí no veo nada de eso Mira titanio, ¿eh? Es como el chatarrero Mira titanio ¿Y la bola? He tocado la bola y ha desaparecido Vale Pues ya está A ver, tengo el titanio que necesitaba ya Entonces tengo que ir construyendo ahí una base Pero estaría bien Pero estaría bien ir sabiendo los materiales que voy necesitando, ¿no? Para llevarlos todos del tirón Bueno, y no sé si la esclusa de aire sea esa Supongo que sí, ¿no? Porque las otras son pequeñas No sé qué O sea, me gusta el punto en el que estamos Aquí ya de ir construyendo allí una base Eso está guapo, ¿eh? Eso me gusta Coño Mata un Vale ¿Lo abieres ya? Ah, mira Cinta cifrada Iba a decir cifrida Espérate Ahora veo qué es Perdón Ahora ve qué es la cinta esa ¿Qué es la cinta esa? Según parecen los ataúdes de British Intercambia información que se graba en cintas como estas Parte de la información está cifrada Pero con un poco de suerte Y con la ayuda de un comunicador Es posible calcular las coordenadas de restos Que posiblemente sean útiles ¿Y eso cómo se usa, tío? Un comunicador ¿Qué se refiere? A lo que teníamos en la primera base La tele Ponemos ahí la cinta o algo Estaría bien tener más Una barra de herramientas Una barra de tareas O de herramientas Lo que sea Coño Más grande, ¿vale? Porque tengo Uno, dos, tres, cuatro Y ya Si fuese más grande Sería mejor, tío Más grande, mejor ¿Allí qué hay? Ey, espérate ¿Qué es eso? Igual hay algo aquí dentro O igual no Hay cosas aquí para romper Y poco más Que va para motito, ¿no? Vale, a ver ¿Qué módulo necesitamos? Esclusa de aire Yo supongo que es esta, ¿no? Girar Se necesita una esclusa de aire pequeña Chicos Es que no sé La que me pides Pequeña Ahora ¿Y ahora qué? ¿Qué? Algo de frustración Puede haber un unicornio ¿Qué es eso? A ver Anda Qué guay Ahora estamos aquí Primeros auxilios Esto no sé qué es No puedo hacer nada con él Otro kit Notas y cosas Porque hay algo, ¿eh? Utilizar Máquina expendedora De gaseos Es recomendable hervirla Y después tirarla ¿Hay algo más por aquí? Joder Cuántas Cuántos recursos, ¿no? ¿Qué pasa, colega? Vale Una edición rara de física En varios tomos Dicen que quien lo lea Los 50 libros Se convertirá en la persona Que leyó todos esos libros Vale Plástico ¿Pero veis? No Me confunde el simbolito, tío Hay que reparar algo ahí 11 metros Radio Examina el cigarrillo Soyuz de Breathe Itch Un paquete de cigarrillos Más populares de toda la galaxia Con un sabor más que potente Podrás encender fogatas con ellos Quitar manchas de sangre De las camisas Pintar cercas Y alimentar patitos Fumar es prejuicio Para la salud Aparta, coño Vale, comunicada Hay que reparar la antena ¿Y qué es esto que me sale aquí Para reparar? Encontré comida entre restos Mucha comida verde diferente Te salva la vida del hambre Las vallas rojas Con puntitos amarillos Son muy ricas Si encuentras Come varias al mismo tiempo Hija de puta es Plano de módulo de servicio Módulo de servicio intermedio Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo reparo la antena? Ah Pues sí que puedo pasar Neutralizar Necesitas una herramienta de reparación Ah, pero ya la tengo Ahora Ah, casi Que te calle, coño Que pesado Ya está ¿Qué pone aquí? No sé qué pone ahí Uh Código de acceso Campanilla Código de acceso Campanilla Supera la defensa Toma los registros Y asiste al objeto Tanto como puedas Una nota para uno de los radicales Del universo verde Me preguntó ¿Qué tipo? No, me preguntó Me preguntó ¿Qué tipo de ayuda habrá brindado? ¿Y a qué sujeto habrá ayudado? Estaría, ¿no? Esto que es un rifle Ah, no Una escoba A ver Utilizar Descifra el registro Genial Si alguien puede oírnos Esta es la tripulación Del transbordador funerario Normandía Tenemos un poco de agua Alimento y un capitán genial Que es inmune a la radiación Nuestro transbordador Está un poco dañado Pero el capitán Por favor Basta Dejadme Te saturan, tío A ver He perdido He perdido Lo del Ah, vale Nuestro transbordador Está un poco dañado Pero el capitán Intenta repararlo Si nos oyen Y quieren que los rescatemos Los esperamos En estas coordenadas Veo algo de actividad Es tu conexión con Normandía Recuerda que allí Podría haber violencia Es posible que te coman Y te asesinen Tal vez no en ese orden No vayas allí, por favor Descifra el registro Escanear Comunicador Kenotron Marcador del traje espacial Construye un módulo de servicio Se necesita una cinta cifrada Ah, sí Eso ya lo tengo ¿Dónde está? Ah, vale, vale Las que voy consiguiendo Las analizo aquí Vale Y que me ha dado La cinta cifrada Esa que le acabo de dar Entonces Así es como funciona Qué interesante Construye un módulo de servicio Repara los cables rotos ¿Qué es lo de logros especiales? No Este Puedes construir edificios magníficos Y eres completamente inmune a la crítica Algunas puertas se abrirán Incluso sin la ayuda de un chatarrero Más dos de carisma Cualquier cerradora que tenga En escáner de retina Se puede abrir fácilmente Eligen eso, quiño ¿Qué es eso? Y ahí hay otra cosa 1800 Joder Allí, allí, allí Pero vamos Pero vamos a ver Cuántas cosas hay Vale Estas estaciones de oxígeno Ya creo que las podría quitar ¿Qué coño tengo que hacer ahora? Me acabo de saturar muchísimo Módulo de servicio intermedio Un módulo de servicio Mira, quinta construcción Un módulo de servicio Con showbloques Bla, bla, bla Pasillo Tubo Módulo habitacional pequeño Compartimentos Decoración Holy shit Motherfucker ¿Qué tengo que hacer, tío? Construyo un módulo de servicio ¿Dónde lo construyo? Recursos insuficientes Aquí floto ¿No hay nada que pueda recoger? Aquí voy para casa, ¿no? Vale, ahí me iría Ahí me iría Espacio abierto que huele muy bueno Deberías tomar mucha bocanada De aire fresco aquí Sin el casco ponido En fin, vamos a dejarlo por aquí, chicos Y... Yo qué sé Vemos qué cojones hacemos Porque estoy ahora mismo Un poquito perdido, ¿vale? Me acaban de pedir Construir mil cosas Y me acaba de explotar el cerebro En fin, espero que os haya gustado el episodio Ha estado muy guapo, en verdad Ha estado muy, muy, muy guapo Hay muchas cosas que explorar Mucho que hacer Y... Tío, estaría muy bien Poder hacer el multiplayer Yo creo que este juego Debería haber tenido multiplayer Se habría disfrutado mucho, mucho más Pero bueno Está guapo igualmente Nos vemos, chao Así que no Tocque aunque la decía Es una pedestrian Es una aceleridad Que quizá Y